¡Aquí comienza Indie! ¡Impacto! ¡El magazine de la familia y el transporte! ¡Impacto! ¡Donde usted es el protagonista! ¡Impacto! 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 En Bucaramanga otro atraco de alias Pechuga un delincuente que ha estado muchas veces en la cárcel que lo ha capturado la policía muchas veces y sigue haciendo lo mismo pero le sigue haciendo daño de la sociedad hasta que llegará el día en que alguien le dé su tate quieto En Cajicá departamento a Cundinamarca aquí vemos como fueron capturados los atracadores de un bus de la empresa de transportes Alianza que había sido víctima de estos delincuentes cuando los estaban atracando a los pasajeros que los mismos pasajeros los capturaron y algunas viejas que parecían cómplices de los delincuentes estaban protegiéndolas en Bucaramanga cayó otro oñero después de que se le colgó a un camión y cuando el camión llegó a un hueco lo rebotó y cayó y se reventó la mula para que aprendan a respetar los que practican el disque deporte de Gravity en Caldas, Antioquia un camión Midzer o trompo mezclador a alta velocidad perdió el control y cayó al otro carril estrellando un taxi y otros vehículos en Bucaramanga taxista dejó parqueado el carro le pusieron un cepo y cuando quería disque reclamar arrancó con el cepo puesto para evitar que disque la infracción ahora lo van a judicializar por el delito de daño en bien ajeno en Neiva capturados delincuentes de unas redes que ofrecían estupefacientes y hacían entregas a domicilio en el municipio de San Agustín departamento del Huila en Lebrija una bolqueta se incendió subiendo al aeropuerto Palo Negro algunos dicen que fue por recalentamiento y otros dicen que fue por un cortocircuito que generó la conflagración disculpen en Pie de Cuesta perdón, perdón en el departamento del Baupés que estoy confundido con una noticia que están mandando de Pie de Cuesta fue capturado un delincuente a quien le incautaron cuatro tablets veintidós teléfonos móviles y la recuperación de celulares la mayoría robados y de contrabando en Medellín ¿a quién se le ocurre enviar pescados a una isla? esa es la pregunta que se hace a los internautas pero pasó en el aeropuerto Río Negro del municipio de Río Negro en Antioquia donde los uniformados encontraron doce pescados en dos cabas que por dentro no llevaban tripas sino llevaban era marihuana en Pereira resumen de las capturas durante la última semana en la capital del departamento de Rizaralda por parte de la policía nacional en Bogotá capturado este delincuente quien Transmilenio robó a una mujer misma enferma y los mismos pasajeros ayudaron a capturar al delincuente hasta que llegó la policía en Colombia hoy se conmemora el día de las víctimas en donde 112 héroes del ejército nacional están desaparecidos sus familiares reclaman lo mismo que sus esposas sus hijos y sus amigos en Neiva departamento del Huila en San Agustín 10 motopiratas capturados por vender drogas a domicilio de la banda Los May en la óptica ojos 2020 si necesitas examen visual es totalmente gratis además por tan solo 40 mil pesos llevas contigo montura lente formulado estuche paño limpiador y como si fuera poco un año de garantía óptica ojos 2020 como no somos los únicos decidimos ser los mejores comenzamos con el desarrollo de las más importantes noticias del día en Colombia esta noticia se origina en Bucaramanga como una de las principales noticias en donde en este video están acusando a este a este guardia de seguridad de un supermercado dice que de robarse esos cepos pero escuchen la historia aquí cuando tenían al pobre vigilante de esa empresa de supermercados lo habían capturado y que belleza de policías que eficientes ahí si llegaron dice que a capturar al hombre pero que fue lo que pasó él vio los cepos que los dejaron botados los agentes de tránsito y enseguida los recogió y los guardó para evitar que los dañaran o se los robaran y en ese momento es cuando estaba dice que el agente de tránsito de la unidad de los cepos grabándolo diciéndolo y lo acusó de que se lo habían robado y llamó a la policía que injusto que capturaran a este señor como fue esa captura y escuchemos en el segundo video que fue lo que pasó y porque él recogió los cepos y aquí los está guardando y ahí viene quien está grabando este video el mismo agente de tránsito dice que se los robó este muchacho cuando lo estaba guardando ahora veamos el siguiente video de por qué ese agente de tránsito sus compinches deben ser judicializados por el delito de concierto para delinquir con el delito también de injuria y calumnia por vías de hecho porque lo estaban acusando faltamente de un delito que ellos cometieron miren los cepos están en el piso ahora miren lo que le dice la comunidad y el mismo que está grabando que por qué dejaban tirados los cepos y se fueron como si nada vean los dejan ahí pero escuchemos qué pasa y por qué deben capturar en los próximos días estos sinvergüenzas y José Velázquez se va a encargar de que la fiscalía la procuraduría y la misma dirección de tránsito les inicie el proceso interno disciplinario y que la policía nacional el general Manuel Antonio Vázquez Prado y la oficina de atención al ciudadano yo mismo me voy a encargar como abogado de defenderlos para que los policías esos sean acusados porque le pusieron a creerle a la gente de tránsito cuando la gente de tránsito lo único que hizo fue ponerle una trampa de mala fe a ese guardia de seguridad que para evitar que se robaran los cepos que los dejaron ahí tirados los guardó y él no sabía que el agente de tránsito estaba detrás guardándolos grabándolos para acusarlo y después que lo capturaran los policías que se metieron en la grande porque fue una captura ilegal sin verificar que efectivamente este señor se hubiera robado los cepos escuchemos en el video donde lo acusan a él y que fue lo que pasó escuchemos el video anterior están dejando botados los cepos están dejando botados los cepos están dejando botados los cepos y no van a dejar botados los cepos y no van a dejar botados los cepos los cepos estarán restaurantes mi viejo sazón disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas ven y disfruta nuestro sazón de hogar visítanos Carrera 22 número 4905 La Concordia frente al parque domicilios al 685 1588 los esperamos un accidente podría acabar con su vida compre su colchón de esposa Santander y quedará usted protegido con un seguro de vida contra accidentes más protección otro producto de 6G Seguros para Espuma Santander a esta hora para Claudia Chaín Pablo Coronel que acaban de unirse a la transmisión Robinson Prada José eso, José, que los policías paguen para que no sean no, así tan groserías tampoco René Santos Galvin dice saludo José Hipólito Gómez, Dios lo bendiga al presentador lo mismo que dice Luis Enrique Rojas Cáceres José, que pasó con la verdadera noticia de los cepos en el Mutes si fue hurto, descuido de las aferes que no escondamos esa nota, cualquiera la escondamos ¿usted quién cree que soy yo? un tipo de frentero sin miedo, de frente los agentes, o ese agente de tránsito los cepos deben ir a la cárcel porque actuaron de mala fe a un muchacho honesto, trabajador que no le roba nada a nadie y lo que quiso resguardar un bien del Estado que esos degenerados dejaron votados pues que respondan pero mire el video es que voy a volver a pasar el video porque esa trampa que le puso a ese agente de tránsito a este vigilante de la empresa de supermercados en el Mutis es una vaina infame cobarde, ruin, sucia y por eso me voy a encargar de que hasta no esté contento no voy a estar contento hasta que no echen a esos agentes de tránsito a ese agente de tránsito perdón y a ese a esos sujetos de los cepos porque con este video como prueba es suficiente para que le inicien el proceso disciplinario y les den destitución y también para que lo metan a la cárcel por el delito de concierto para delinquir escuchemos desde comienzo el video cuál fue la verdadera historia de por qué capturaron a ese vigilante porque guardó los cepos que estos denegrados dejaron votados me están dejando votados los cepos me están dejando votados los cepos y van a haber votado los cepos dejaron votados los cepos y después cuando le dijeron oigan lo dejaron votados por qué lo dejan votados pues era la trampa que le estaban poniendo a este vigilante que los guardó para evitar que se lo robara porque él es un hombre de Dios es un muchacho cristiano que no le hace mal a nadie que tiene una hoja de vida limpia pero que este maldito desgraciado agente de tránsito que espero pasarlo por las redes sociales para que lo volvamos nada porque un miserable de estos que le pone la trampa a otro ser humano y para haberlo humillado en una cárcel y esposado como cualquier delincuente hay que hacerlo judicializar y rayarlo hasta que sean como un verraco y hasta la familia para que aprenda a ser maldito degenerado mal nacido bueno Rodrigo Ardila está en la sintonía Karina Pico desde Quirón Rosalba Romero Martínez dice José después del gym me encantan tus noticias saludo motero Marta Lunes que también está en la sintonía Primo Cáceres José buenas noches desde la Esperanza 2 felicitaciones Rueda Pinilla que también nos está sintonizando el impacto pero es importante que usted le dé compartir el impacto por favor entre a su facebook busque la página impacto José Velázquez Pereira donde sale el pulgar hacia arriba el puñito así le da toca ahí le da me gusta luego baja busca el video en vivo y le da compartir y comparte luego en la izquierda esquina abajo celular compartir en todos los grupos y a la derecha va y comparte en todos los grupos vamos con noticias otra noticia en Bucaramanga 30 capturados en un operativo que realizó desde anoche el señor comandante de la policía metropolitana de Bucaramanga el señor general Manuel Antonio Vázquez Prada ve aquí como es que los tipos estos estaban en curso en muchos delitos escuchemos el video desde el comienzo y la narración que nos manda la policía metropolitana de Bucaramanga la policía nacional ha desarticulado una organización que hace parte de una cadena criminal que alimenta delitos como el hurto a personas residencias y vehículos la extorsión y la receptación desde un foco de comercio informal al norte de Bucaramanga funcionaba desde la especialización de los receptadores sobre el cobro de extorsiones para la devolución de documentos personales y de identificación tarjetas de crédito o débito documentos de vehículos motocicletas y tecnología todos estos elementos son producto de modalidades de hurto como el raponazo mano armada rompevidrios alado y factor de oportunidad brindado por las víctimas en este sentido la estructura que operaba en el sector conocido como las pulgas recibía aproximadamente el 90% de los artículos rotados de toda el área metropolitana de Bucaramanga y algunos municipios de Santander la organización actuaba desde una cadena de roles de la que hacen parte grupo de atracadores perfilados como expertos por las características de los artículos ya que son de alto valor o importancia para las víctimas arrastradores o campaneros puntos de partida de la cadena criminal ya que son el primer contacto directo con la víctima en el sector de las pulgas la enlazan con el grupo de extorsionistas extorsionistas o intermediarios encargados de la negociación con las víctimas en algunos casos poseen el elemento hurtado o conocen su ubicación receptadores de información estas personas se encargan de llevar un control de los artículos hurtados desde un registro para facilitar la búsqueda y orientar a los extorsionistas líderes de la organización los principales cabecillas eran los encargados del liderazgo de un grupo de receptadores y gracias a su capacidad económica compraban los elementos dentro yo bueno aquí se dan cuenta ustedes como era que desde las pulgas se cometían muchos delitos la jefe de toda esa organización era una señora de 60 años de edad la señora disquejane increíble una persona yo creo conocerla pero es toda una organización de delincuentes y alrededor de todas esas cuadras se escondían la moto se escondían los documentos se comunicaban a través de minutos al celular para evitar pero miren lo que le voy a contar aquí que fue lo que pasó y como se dieron no no pero eso es de lo mismo si bueno es de las mismas capturas todos estos delincuentes iban a vender todos los aparatos este muchacho recuerdan que fue el que robó en la novena en un sitio de internet en la sala de internet en la novena con 41 si no me equivoco este otro delincuente que se robó la bicicleta que es vendedor de rosas y que vendía en cabecera las rosas se robó la bicicleta en cabecera todo lo que se robaban lo llevaban para las pulgas por eso aquí le voy a decir cómo era que operaban los capturados esta cadena criminal según el general Vázquez Prada tenía distribución de roles dentro de sus integrantes donde operaban como atracadores campaneros extorsionistas receptores de información y finalmente los líderes de esa organización que direccionaban todo el trabajo criminal contra él desde el hurto la comercialización y la extorsión en este operativo se destaca su principal cabecilla alias Doña Amparo digo Doña Fanny Doña Amparo una mujer que a sus 60 años de edad mantiene el establecimiento de comercio como fachada pero su orientación real es la extorsión y la receptación actividad en la que se ha dedicado desde hace muchos años por fin le cayeron y por fin mandaron a la cárcel a esta vieja así mismo algunos de ellos realizaban actividades paralelas como créditos bajo la modalidad de gota a gota con el fin de soportar el flujo de dinero en efectivo que diariamente se observaba en esa zona del mercado de las pulgas todos estos delincuentes que robaban los celulares que atracaban que cometieron todos estos delitos como estos delincuentes que robaban lo hicieron allá General Vázquez Prada escuchemos un momento lo que él dice estamos convocando y nosotros los policías están en trabajos desde una policía investigativa en esta la Policía Nacional de Colombia junto con unos fiscales para llegar a esta demostración a esta seguridad una luz de esperanza porque lo contrario de incertidumbre son quienes serán los garantes de ese profesionalismo que tenemos los policías para hacerlo y para enfrentar estas modalidades que también nos la brecha en la brecha entre el saber en los locales a la redonda en talleres de mecánica también guardaban motos robadas guardaban piezas de los carros partes de carros bueno de todo y bien por la policía que realizó ese operativo y en todo el sur de Bucaramanga en diferentes sectores fue como se dieron cuenta como comercializaban drogas como robaban celulares robaban tabletas cometían de toda clase de delitos cuando usted se le ve a este como tenía tarjetas de crédito y de débito como un berraco de toda la plata que robaban de todas las carteras los billeteras los bolsos que robaban en todas partes bien por la policía vamos con más noticias esta otra noticia es en Medellín como fue que se evitó un robo a una motocicleta por parte de ladrones que ya inclusive le habían roto el switch y la habían colocado directa pero la prendieron y no pudieron llevársela porque el candado era el candado de los buenos y no se la pudieron robar es un buen ejemplo para que usted o los que acostumbran a dejar la moto pagando por lo menos le pongan el candado los que no acostumbran a pagar parqueadero estaba haciendo una vueltica salí de la de hacer la vuelta y me encuentro con esto las ratas se iban a robar la motico le arrancaron el el switch de la llave y vea la tenían ya listica que solamente prendía con con un destornillador para todos que fue lo que me salvó el candadito de el freno de disco nada más por eso no se la llevaron un candado que vale 50 lucas y que salvó que se robaran la motico entonces para que le comparta a todos los amigos que los amiguitos de lo ajeno todavía les da un poquito más duro robarse la moto cuando tiene el freno de disco comparta pues para que las ratas se queden viendo un chispero me toca cambiar el switch pero es mejor a comprar moto ahí les dejo pues increíble pero hay que tener un buen candado para efectivamente vuelva a pasar el video tranquila síguelo pasando el mismo video para evitar el robo de las motos porque vea si hubiera sido un candado esos chichipatosos seguro que sí pero si invirtieron en un candado que por lo menos vale 50 o 60 mil pesos cuánto le vale su moto cuánto le vale el hurto de esa motocicleta bien saludos para Jackson González que se unió para Wilson Portilla que está en la sintonía Karen Ramírez dice José boletee esa porquería de agente de tránsito que le puso la trampa al pobre vigilante saludos desde Girón dice Armando Cabarca Daniel Felipe Alvarado Velásquez que está compartiendo Luis Fernando Vega Neira de Colorado Campestre Norte Esperanza Peña Diana Carolina que también nos está sintonizando Sánchez Salcedo desde Altos del Cacique Juan José Tolosa desde Estados Unidos Pablo Coronel que dice duro con las ratas José de Jajú Saludo Motero desde Jacksonville Estados Unidos Saludo Motero Jacksonville creo que es en Florida ¿cierto? Juan José Nieves Guerrero Pilas duro con esas ratas inmundas Álvaro Rueda Briseño el jefe del presidente de Club CBF Honda Alvarito no se vayan a dejar convencer por algunos disque presidentes de clubes que están con un candidato a la asamblea y un candidato al consejo que rápida que no le van a dar ninguna opción a los motociclistas son politiqueros y hay dos de esos tres presidentes que son verdaderos delincuentes que actúan como delincuentes y estuvieron aliados con un sujeto que fue director de tránsito y que es una rata miserable para que usted sepa que no se puede meter con gente maluca sino con gente bien y ojalá que sigan las orientaciones de José Velázquez gracias a todos aquellos que dicen José ¿por quién debemos votar a la asamblea? José ¿por quién debemos votar a la alcaldía? José ¿por quién debemos votar a la gobernación? ¿por quién debemos votar al consejo? pues yo les voy a decir con calma con calma esperen a ver a qué acuerdo llegamos para que no nos mamen gallo como nos mamó gallo Rodolfo a los motociclistas si nos cumplan que nosotros no necesitamos no necesitamos puestos no necesitamos plata sino que nos cumplan con el arreglo de las calles con la gestión de bajar el valor del seguro el valor de la técnico mecánica con las gestiones para mejorar las vías del departamento que la plata que pagamos no se la roben esas cosas son las que pedimos nosotros los motociclistas y afortunadamente los politiqueros llevan siempre la de ganar noticias en Bucaramanga no perdón en Florida Blanca fue el arreglo sí señora la campaña Pintahuecos salvavidas un club de motociclistas de Florida Blanca vea parquearon sus motos al lado y empezaron a señalizar los huecos para evitar que los motociclistas y la gente siga cayendo en ellos bien por esa labor tengo que identificar creo que ese club motorreizer que también estuvo con nosotros haciendo esa gran labor muchas gracias vamos con más noticias ahora sí esta noticia es en Bogotá tres ambulancias llegaron a los patios porque resulta que como en todas las ciudades de Colombia en Cali en Medellín en Bogotá en Bucaramanga los de las ambulancias se creen que viven aparte y que para ellos pueden violar la ley que no son verdaderos profesionales del volante sino que son vulgares choferes baratos y que otros son carroñeros los paramédicos porque como ustedes se han dado cuenta en muchos videos que inclusive hemos pasado aquí se pelean por los accidentes de tránsito o vaya cáigase un abuelo o le de un infarto en la calle no le llega ninguna ambulancia en cambio para cuando hay un herido con un rasponcito le llegan 10 ambulancias y se agarran a puño y se ofenden y hasta las mujeres agreden así como la vieja que salió en las redes sociales pero vean en Bogotá bien por el trabajo y las sanciones ¿cuándo será que lo que se está haciendo en Bogotá sancionando las ambulancias lo hagan aquí porque aquí están haciendo lo que les da la gana? Ningún funcionario está autorizado para transitar por los carriles exclusivos de Transmilenio los vehículos de emergencia como las ambulancias deben tener autorización desde la central de despacho para poder hacer su uso nadie ningún funcionario ningún magistrado ningún general de la república ningún ministro nadie distinto del presidente de la república puede utilizar los carriles de Transmilenio En el operativo más reciente realizado por las autoridades en la avenida NQS tres ambulancias utilizaban el carril exclusivo de Transmilenio sin el código de autorización dos no llevaban el sistema de georreferenciación y geolocalización encendido y dos tenían inconsistencias y no cumplían con lo establecido en el sistema de emergencias médico Los conductores de las ambulancias abusan con mucha frecuencia y ninguna ambulancia puede entrar a los carriles de Transmilenio sin que tenga una emergencia y tenga una autorización previa de la central Desde el primero de julio cuando entró en vigencia el decreto que implementa el sistema de emergencias médicas la Secretaría de Salud ha sancionado a 46 ambulancias por incumplimiento de las normas Pizzería Álvarez Toda Bucaramanga ya conoce nuestra calidad mmm que delicia alemana mexicana hawaiana y especial son algunos de nuestros sabores Pizzería Álvarez que rica de verdad por favor pida la pizza deliciosa déjeme la última imagen de Pizzería Álvarez para que usted punte los teléfonos y si usted no puede ir a la calle 35 33 número 3535 frente a la entrada principal del Colegio de las Américas por lo menos la pida a domicilio al 632 0400 o al 316 495 76 86 las pizzas en Pizzería Álvarez que delicia saludos a esta hora para el doctor Rafael Perea el médico enterrista que nos está sintonizando que hombre trabaja en el hospital militar también saludamos a Yanet Márquez Chapeta a Paulita a Paulita no a Laurita Márquez que está en la sintonía también para Lina Sanguino Misael Sanguino hombre que tuvo un infortunado accidente de tránsito y que gracias a Dios a pesar de que estaba orinando sangre no tuvo lesiones severas de acuerdo con lo que dicen los médicos internistas el neurólogo y todos los echámenes que la hicieron también saludos para doña Luisa Durán del restaurante Dinamar ir a comer delicioso el único restaurante que no tiene puertas en Bucaramanga una delicia ese restaurante allá en la carrera 21 con calles 31 y quebrada seca frente a la bomba está el único restaurante que no tiene puertas en Bucaramanga la sopa de pescado una delicia el desayuno santandereano muy rico con carnecita asada con huevit caldo de huevos o caldo de costilla delicioso y arepa santandereana saludos también para Edilson Villegas gerente del supermercado mercantil en Bucaramanga Carlos Alberto Bermúdez para el candidato a la gobernación del Quibueno de Altahona con quien nos reunimos hoy y allá me encontré un falso que a mí me daba abrazos y hablaba josecito compadrito 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 y compadrito lambón el desgraciado que parece una cocinera una manteca me fue a dar la mano y no se la di porque le debía haber dado era un puño no la mano desgraciado miserable un hombre hablando mal de otro hombre que feo le queda yo si le lo hablo le lo digo de frente así como le estoy diciendo aquí y como se lo dice saber allá gracias a Dios no lo dice quedar mal pero la próxima que lo vea con cualquier personaje le digo pila porque este es una manteca este habla mal de los hombres a las espaldas y manda videos y manda cosas yo si soy frentero y sin miedo José Ángel Amador presidente del partido verde Bucaramanga también está en la sintonía para Diana Cantillo coordinadora de vanguardia de prensa de un importante candidato a mi amigo Julián Pacheco de televisión ciudadana Julián Pacheco de lados Pache de su papá a Caterin Barón otra televidente que está en la sintonía noticias esta noticia es en Bucaramanga 10 capturados de la banda de jíbaros del barrio de la joya mire como los pusieron a modelar el de rojo es el jefe de la banda que se hacía el loco que estaba loco pero asesinó a otra persona y seguía no era tan loco porque llevaba bien las cuentas tenía toda una bandola de ñeros que eran los que mataban los que sicareaban los que asustaban a otros y este otro calvo también y entre ellos está la mamá de una candidata al consejo de Jucaramanga que la señora candidata al consejo no tiene nada que ver con el chanchullo que estaba haciendo su mamá y su hermano que también era un jíbaro toda esa gente que del barrio pantano 1 y pantano 2 la gente está feliz porque capturaron a toda esa banda de sinvergüenzas que tenían dañado el barrio y que prácticamente se creían estos los dueños del barrio y que se podían joder a cualquiera bien general Vázquez Prada y a ese tal alias Simpson que le metan a la cárcel y a la cárcel también lo ajusticien lo arreglen vamos con más noticias noticias en discoteca El Venado delicioso el ambiente no cover para que usted celebre los cumpleaños las reuniones sociales los esperan en la carrera 33 con calle 30 perdón calle 38 discoteca El Venado de Oro en Bucaramanga atendido directamente por su propietario don Fernando Martínez discoteca El Venado muy bien saludos a Ferchito y a todos los amigos y es bueno porque allá en vez de pasaboca le ponen eso hormigas culona muy rico y en vez de también de y perdón los que están cumpliendo años hacen la reservación con anticipación y le dan torta a todos los invitados que hayan en la mesa que bacano y le tienen su mariachi que le cantan el Happy Verde y le hacen el show central también y la música es DJ con muy buena música genial espectacular vamos con noticias discoteca El Venado de Oro se llama saludos a esta hora más televidentes pero vamos con esta noticia que es en la ciudad de Espinal departamento del Tolima sigue la atención por el incendio que no se quiere apagar en donde el incendio que no se quiere apagar en la escuela de reentrenamiento de la policía nacional en el departamento del Tolima más concretamente la población de El Espinal en el Centro Nacional de Operaciones de la Policía donde se presenta este conflagración y los policías hasta con las mismas camisetas y cosas de ellos intentan apagar el fuego que se propagó con las altas temperaturas y los fuertes vientos que siguen poniendo en riesgo la integridad de las instalaciones y de los mismos policías que están haciendo su curso de reentrenamiento barbería Royal en Bucaramanga en la calle 45 primera occidente 08 yo los invito para que vayan hay el corte para hombre solo 7 mil pesos el corte para niño o para adulto 7 mil pesos donde hay eso con barberos profesionales pues en la barbería Royal y las uñas para las damas en este espectacular salón las uñas las pueden ustedes arreglar también en el spa de uñas uñas acrílicas se las colocan por 50 mil pesos y le regalan el pedicure llame a Laura Campos al 315-240-1805 en Bucaramanga más noticias en Bucaramanga otro atraco de alias Pechuga es un delincuente que atracó de clientes preferidos a los estudiantes vea ese es alias Pechuga le dice bueno no se haga rayar si no quiere que le pegue una puñalada entrégueme el celular pero entrégueme el celular le dice y el pobre estudiante que más hace tiene que entregárselo este desgraciado Pechuga lo han capturado por lo menos unas 30 veces 30 veces lo ha capturado la policía y siempre lo dejan libre jueces de control de garantía porque le dan casa por cárcel pero usted no cumple la detención domiciliaria porque sigue atracando y sus víctimas preferidas son los estudiantes porque saben que los muchachos se asustan y no le dan lo suyo hasta que se encuentre con un berraco que ojalá le den pero en otra parte y que no le estén grabando ninguna cámara para que lo queden bien fritesito como deben quedar todos los delincuentes roger como está mi hermanito que bueno la cazuela de roger cazuela con todo esto todos los días los sábados y los domingos desde 10 mil pesos en la calle 54 17 B39 Bucaramanga diagonal a pasajes copetran este domingo voy a comerme unos langostinos al ajillo pero mañana también quiero ir a comerme un delicioso lebranche frito o no sé si me como uno sierra lo cierto es que en la cazuela de roger todo es muy delicioso vaya usted también le recomiendo que vayan a la cazuela de roger vamos con noticias uy que pasó aquí espere me salí me salí esta vaina ah bueno ahora si en Cajicá departamento de Cundinamarca mire lo que pasó dos sujetos dos atracadores estaban intentando atracaron un bus de una importante empresa de transporte intermunicipal que cubre la rota Bogotá Cajicá pero esta ñerita estaba disque protegiendo a los delincuentes mínimos porque es la novia de uno de esos y que no dejaban que los golpearan hasta que llegó la policía escuchemos el video desde el comienzo de estos delincuentes que en Cajicá atracaron ese bus de la empresa Alianza que no defienden ustedes ya llegó la policía ya llegó la policía ya llegó la policía ya llegó la policía sáquelo sáquelo muéselo 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 eso muéselo la carita mío sáquelo no se lo vio sí no 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 Miren, miren, miren para acá, tontos. Ok, ok. Ya los bajaron del bus, ya la policía los había capturado, porque las ñeritas y los ñeritos y al parecer los cómplices estaban disque protegiéndolos, que la gente no hiciera justicia, que no los cascara, pero escuchemos hasta el final esta partida, ya está acabando el video, ¿cierto? ¡Gracias! A través del WhatsApp 318-353-9966 O ven hasta la autopista Palenque, Girón-Santander Revitec, revisión técnico-mecánica confiable Bueno y si usted quiere también hacer la revisión técnico-mecánica Hágala, solo para su moto Bien la puede hacer en Revitec, allá en el kilómetro de la vía Girón-Chimita O si no la puede hacer aquí en Diagnostimotos Donde yo recomiendo también que es lo mismo En la calle 61-17-38 Cuadra y media subiendo por las 61 antes de llegar a la Puerta del Sol Está ese gran lugar para que usted vaya también y haga lo suyo Saludos para más amigos que nos están sintonizando En la revisión técnico-mecánica de parte de impacto Voy a saludar a Yair Coronado que está en la ciudad de Medellín En sintonía, gracias Lo mismo que a Daisy Cardoso, Rui Girriaño, Margarita Sánchez Doña Adriana de Lancet Cámaras de Alarmas que también está en la sintonía A don Carlos Bedoya que también nos está sintonizando Muchas gracias a todos los televidentes que están con nosotros Saludos también para el doctor Pérez El doctor Rafael Pérez, perdón, el médico internista Que nos está sintonizando Gracias a todos los amigos del Hospital Universitario de Santander y Jorales Ya han pagado ya y no sean como los miserables que están administrando Que le deben hasta tres meses de sueldos a enfermeras, camilleros y a todas las personas allá Vamos con noticias, ¿te parece? Vamos con esta noticia que es en Bucaramanga Como un nyerito de esos, todavía no me ponga el video Recuerdan ustedes que todos los días subiendo de Carmen a la cumbre se cuelgan nyeros Subiendo de Santana a la cumbre se cuelgan nyeros en los camiones, en las camionetas, en los buses, donde sea Subiendo de Colorado hasta Kennedy se cuelgan Y otros se cuelgan desde el Kennedy hasta la Virgen Y otros desde la Virgen hasta Morrorico Y otros desde el Parque del Agua a Morrorico Pues todos esos nyeros No les vale que hayamos pasado videos de cómo es que se caen los nyeros Cuando van pegados de los carros Vea, aquí les voy a pasar uno que se cayó ayer Cuando iba colgado de un bus subiendo por la 45 Cuando el bus rebotó en un hueco, vea cómo le pasó al nyeros Perdió todos los dientes, quedó ñato Vea, ahí va bien pegado cuando de pronto tenga Y palpizo papito Los dientes le quedaron contra el manilar y quedaron acabados Bien por eso y esto es lo que le deben pasar, vea Y cargan hasta lazos, vea cómo se agarran Vea, tenga, ahí cayó Y ahí se le acabaron los dientes, quedó sin caja de dientes, quedó un hueco Quedó con el puente, que pilas, que se le llegan Se le llegan el popo debajo del puente de los locos Gafas completas desde $39,990 pesos De examen visual y computarizados totalmente gratis Con un especialista en optometría, la doctora de óptica Ojos 2020 Los esperamos mañana, desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde Y el domingo también estará abierto desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde Gafas de sol nacionales importadas Transition policarbolato y antirreflejo Las gafas de sol para que usted no compre cualquier gafa que le dañe la vista Sino las que de verdad le formule el optómetro Y trabajamos con noticias Bueno, esta noticia es en Caldas, departamento de Antioquia Mira este mitzer o este trombo ¿Qué pasó? Iba bajando cuando de pronto a alta velocidad perdió el control Y se subió al separador y cayó al otro lado Y estrelló un taxi, gracias a Dios No dañó otros vehículos Nadie sabe el conductor del camión que hay No, no lo sabemos No será ese que está ahí sentado de vea Ese debe ser el del taxi para mí Ay, mira ese carro ¿Qué es eso? ¿Y el del taxi qué? ¿De dónde uno? Vamos de aquí ¿Y dónde uno vaya caminando? Transet cámaras y alarmas Está en el centro, en el centro comercial Bucacentro En el tercer piso del Bucacentro Se sube, busca, lancé cámaras y alarmas Con la equidición Y personal altamente calificado y capacitado Para ofrecerle a usted la mejor asesoría Sobre el tipo de cámara El tipo de alarma que necesita su empresa También contamos con técnicos que se lo instalan Le vendemos y le instalamos directamente Los equipos que necesita la seguridad De su hogar, de su empresa, de su barrio negocio Con la señora Adriana, su esposo Y un equipo altamente calificado Vamos con más noticias Saludo a Motero para los televidentes Si están conectados ahora Voy a saludarlo más tarde Pero vamos con esta noticia Que es en Bucaramanga Mire, ¿qué tal este taxista? Que en la carrera 17 con 61 Le pusieron un cepo para estar mal parqueado Y mire cómo lo arrastró Y adivine qué Él piensa que solamente la infracción Por el valor del cepo Le cobran el cepo Y además por el delito de daño En bien del Estado Y le van a meter Es un delito penal Pobre pendejo, ¿no? De Cotragás Además no es ni siquiera De aquí de Bucaramanga Es de Cotragás Vea usted Ilegal también además Carros abandonados Y el pobre pendejo del patrón Es el que debe pagar Vamos a saludar a televidentes Que a esta hora nos están sintonizando Poder de lo alto Dice José Está corrida la El sonido con la imagen O sea, mire a ver cómo se sincroniza eso El sonido con la imagen En la transmisión de Facebook Lo que más que tenemos En este momento Es la transmisión, ¿cierto? Que está descuadrada Sí tiene razón Marco Fidel Soledad A su escón Paisano mercedeño Que está en la sintonía ¿En dónde está mi hermano? En Valledupar Saludos a su familia Don Agapito A Timo León A Barbarita A Marielena A Tana Y a toda la familia Bueno, todos los que me acordé Que viven en Pamplona También saludo a Motero Para Hermes Díaz José Todo el asfalto Que están sacando de la calle Para hacer la ciclovía Lo están amontonando ¿En dónde? En un lote En el barrio Café Madrid Que fíjate, qué vaina, ¿no? Nieves Guerrero Interés cuánto vale Si es cierto Araceli Paez Arias Que la estoy saludando Araceli, claro que sí Araceli Paez Arias Que está en la sintonía César Javier Cañizares Saludos a Motero José Me iba cogiendo la noche Él está en Puerto Gaitán ¿En dónde? Rolando Mendoza Ortiz Señor rector del colegio Ormón Señor Rafael Sarmiento Peralta De las Mercedes Ahí está en la sintonía Rolando Gracias, bendito Amigo Saludo para su papá Mi amigo Mi profesor Chepe Mendoza José Mendoza También para sus hermanos Y para su señora madre Para Villamizar Carvajal Villamizar Carvajal William Arsenio Villamizar En el restaurante turístico Parador Divino Niño O sea, cuando usted va de aquí De Bucaramanga Hacia Cúcuta Después de que pasa Picacho Antes de llegar Al pueblito de Berlín Hay un policía acostado Después del policía acostado Usted mira 100 metros A la izquierda Y está De Bucaramanga A Cúcuta Lógico, ¿no? Está 100 metros Después a la izquierda Del peaje Del policía acostado Usted encuentra Restaurante turístico El Divino Niño Yo no me he comido Ninguna otra trucha Tan deliciosa como allá Marvin Mora Candidato a Edil De la Comuna 17 Número 83 Por el Maíz Aurora Rolón Pedraza También nos está sintonizando Muchas gracias Javier Francisco González Rincón Sergio Velázquez Gran José Un saludo Desde el Bosque También un saludo Para mi amigo Edgar Serrano El gran locutor De la voz de impacto Hipólito Gómez Bonilla También está en la sintonía Fermín Bautista Gracias Desde Bucaramanga Y a todos los televidentes Que siguen compartiendo Yo quiero que todos Compartan más Necesitamos que compartan mucho Están compartiendo Hay casi 10 mil televidentes Y de los 10 mil Solamente han compartido Como 100 No, necesitamos Que compartan más Noticias Esta noticia Es en Neiva ¿Cómo fue El señor comandante De la policía Del Huila Que capturaron A estos delincuentes A estos víbaros? El tema La venta express O la venta a domicilio De cara a esta situación Incluso Se ha venido hablando De que En territorios turísticos Se viene ofreciendo A turistas Ofrecimiento De venta de droga De superfacientes Por eso Inician las investigaciones Y eso Es el logro De una primera Organización Que se capturan Cinco personas En el municipio De San Agustín Donde logramos Precisamente Generar La responsabilidad Sobre estas cinco personas De la venta A domicilio A turistas Y con esto Estamos combatiendo Algo importante A través del turismo A través de San Agustín No podemos permitir Que este lugar turístico Se nos convierta En un lugar De venta De superfacientes O de otros tráficos Que no le convienen Precisamente Esta es la imagen De nuestro departamento A que es importante Es que también Se logró La incautación De las motocicletas Que utilizaban Precisamente Para cumplir Esta labor Hay bastante Material probatorio Y por ende Y por ende Todos fueron Cobijados Bajo los delitos De tráfico Ilegal De estupefacientes Y al mismo tiempo Conciertos Para delinquir Quedando En su gran mayoría Con medida Extramural Excepto Una femenina Que fue cobijada Con medida domiciliaria Aquí Seguimos con la contundencia Seguimos con las investigaciones Y gracias a esto También logramos Una segunda operación En el sector De gasón Logrando Diez capturas También a una organización Que se dedicaba A este mismo tipo De delito O de modalidad De vender Sustancias De estupefacientes A domicilio Vamos a continuar Vamos a seguir Con este tipo De operaciones Hoy Estamos presentando Más de 15 capturados Otras imputaciones Tenemos conocimiento De la utilización De menores de edad También precisamente En este tipo De tráfico Y vamos a llegar Hasta las últimas Consecuencias Aquí vamos a continuar Generando este tipo De controles Generando investigaciones A otros municipios Donde Claro Como estamos combatiendo Los lugares De espendio Como se han erradicado Estos lugares de espendio Han optado Por una modalidad Express O una modalidad Domiciliaria Por Plas Somos importadores Directos de cascos Y fabricantes De las marcas Apeti y Dimar Visítenos en la carrera 18 Número 4802 Esquina La Concordia Para los televidentes Que siguen conectados Con nosotros A esta hora Muchas gracias Pero sobre todo Vamos a saludar En este momento Es a los poquitos Que están compartiendo Bueno ya convertieron Un poquito más Pero Sergio Velasque Julia Herrera Casio Marvin Hagler Mora Diego Edinson Silva Que han compartido Bastante en todos los grupos Muchas gracias Bien Marvin Hagler Diego Edinson Silva También Luis Fernando Medina González Pablito Coronel Yo voy a que me arreglen Venga le colocó Esto Esto Miren Las patillas de freno Están mal Por favor Arregle esto Arregle aquello No No Ese Dieguito Es un duro A esas personas Por hacer las cosas De manera correcta Y no olviden Que en Bucaramanga Usted puede llamar Para cualquier parte De Santander A Emil Botello Soluciones eléctricas Técnico electricista Al 316-494-8069 Va 301-312-5895 Cuando usted necesite Que le haga una instalación Eléctrica De carácter comercial Él es técnico Egresado del SENA Trabajó con la electrificadora Y también le hace La legalización De los contadores Trabajos garantizados Dentro y fuera De la ciudad Y también Si usted Está pensando En casarse En reencontrarse Con su familia En diciembre Prográmese Hay que Con tiempo Hacer las reservaciones Hay una finca Espectacular En la vereda Acapulco Del municipio De Girón Que es ¿Cuál? Es el Mirador De Acapulco Restaurante Mirador De Acapulco Pero usted me lo estaba mostrando ¿Sí? ¿Qué pasó? Mirador de Acapulco En donde usted puede llamar Al 316-494-8069 Al 317-78-5620 Para que haga la reservación Los domingos Usted puede ir allá Prográmese Para este fin de semana Y ir a disfrutar Delicioso Allá con su familia En el restaurante Mirador de Acapulco Yo se le recomiendo Porque vale la pena Es fresquito No le cobran El servicio de piscina Que es para adultos Y para niños Y además es muy rica La comida Y mire Muy barata Para que usted Tenga precios Totalmente asequibles Vamos con noticias Noticias que son En Lebrija Una bolqueta Subiendo del aeropuerto A Lebrija Se incendió Escuchemos lo que dicen aquí ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se incendió esa bolqueta? Estábamos con otra noticia Esta otra noticia Esta otra noticia es En el Bope Se fue capturado Un delincuente Encautado Las cuatro tablets Y cerca de 22 celulares Y otros equipos Que te llevaba robado Un delincuente Que estaban buscando Las autoridades Hasta que por fin Lo encontraron Bien cargadito Delitos A través de las estrategias Del hurto a personas Y el hurto a celulares Y en esta ocasión En estos últimos días Logramos la captura De una persona Que pretendía Despojar de sus elementos A un ciudadano Que transitaba En el municipio de Mitú De igual manera Se logra la incautación Importante De 22 teléfonos celulares 4 tablets Y la captura De un ciudadano Por el delito De receptación Y la recuperación De un celular Es importante recalcar El trabajo ardu Que está realizando La policía nacional En los diferentes escenarios Y el departamento Y en este momento Resalto la labor En el aeropuerto De Mitú En donde se logra La incautación De 675 gramos De marihuana Los cuales venían Ocultos y camuflados Dentro de electrodomésticos Como un televisor Y diferentes elementos Personales Lo más importante Resaltar la labor Contundente De la policía nacional En contra De todos los delitos Que afectan La seguridad Y la convivencia ciudadana Pizzería Álvarez Toda Bucaramanga Ya conoce Nuestra calidad Que delicia Llanera Camarones La famosa Chori pizza Y carnes Son algunos De nuestros sabores Pizzería Álvarez Que rica De verdad Llámelo Pídalas a domicilio 632-0400 O 316-495-7686 Pizzería Álvarez De los santos De los santos Del mercado Capesino A Javier y Laura De arepas Nazaret Las verdaderas Y deliciosas Arepas de choclo Choclo No de arrehuetas Con harina O con sabor A choclo ¿Cómo es que le colocan Ese sabor químico A choclo? No De maíz No hace daño Muy ricas La gente Prefiere esperarse Hasta una hora Porque la gente Hacen cola Ahí en el mercado Campesino Al lado de la Cervecería Crux La cerveza artesanal Alemana De mi amigo Eka Crux Y Doña Judit Que también Nos están sintonizando Lo mismo que saludos Para Doña Esperanza Mantilla El parador turístico San Fernando Que nos está sintonizando Antes de llegar A la escuela holanda Mucho antes de llegar Al mercado campesino Al centro de veraneo Los Gabi Al doctor Gabriel Arenas Que nos están Sintonizando Lo mismo que Al colorado Gilberto Arenas Y a la señora A su señora esposa Que están en la sintonía Son fanáticos de impacto Ese rato no lo saludaba Mi amigo El colorado Gilberto Arenas Noticias ¿Cómo? No Si íbamos para Medellín O íbamos para Era para dónde Ah si Medellín Claro Es que Medellín Una cosa curiosa El aeropuerto Que sirve a Medellín Es el aeropuerto Río Negro Desde allá En una encomienda Iban a enviar Dizque por avión Pescado Y como se le ocurre Enviar pescado Dizque para San Andrés Pues el pescado No era para Esa mojarra Vea Aquí se le ocurre Mandar pescado Para allá Y que era Que llevaba dentro El pescado Que llevaba por dentro Llevaba marihuana No llevaba tripas Y no vea Marihuana al piso Escuchemos lo que dice El policía Y eran dos cabas Las que llevaban Las que habían enviado Desde Medellín Para la isla De San Andrés Mandando pescado Para una isla Es como sospechoso Pues causó curiosidad El pescadito Y que llevaba El pescadito Vea Bolsa negra Bolsa negra Que al verificar Contiene Una sustancia Verde Con olor Texturas similares A la marihuana Procedemos a revisar La otra cava De igual forma Bueno Que tal Dice que pescado Para San Andrés Para una isla Dice que ¿Cómo es pescado marihuana? A la gente no le gusta El pescado de Río de Velos Esa mojarra A mi realmente No me gusta la mojarra frita Pero ya Dice todo lo que lleva No lleva a tripas Sino marihuana al piso Lister Jaime Martínez Está en la sintonía Ligia Bella Muy amable Maylin Helen David Que también se está sintonizando Y que está compartiendo Néstor Rueda Pinilla Bacano El periodista soy yo También está compartiendo Mucha gente Gloria a Dios Por todas esas personas Que siguen compartiendo Impacto Que bendición tan grande Igualmente Comparten Impacto Paulito Coronel Luis Enrique Rojas Cáceres También hay los alumnos De Itas Felipe Cordero Concepción Santander Bacano John Jairo Cala León También está compartiendo Impacto Muchas gracias Todos los que comparten Nuestros amigos En diferentes ciudades De Colombia Y los que envían mensajes También Que siguen compartiendo John Jairo Cala Que verraquera Que está compartiendo Cantidad de vigilantes Y guardias en el mundo En muchos grupos Bueno Que verraquera Que comparte Mi amigo John Jairo Cala León Y también a los amigos Que comparten Desde Televisión Ciudadana A Nicole Chacón A mi amiga Margarita Sánchez A Paolita Rincón A mi amigo Jorge Torres Y a todos los amigos Que siguen compartiendo Impacto Muchas pero muchas gracias No olviden que Este domingo Y todos los días Pero especialmente mañana El chef internacional El mejor chef Que hay en Bucaramanga Se llama Jesús Alirio Cosio En la cocina de Cosio Usted come paella valenciana Paella marinera Paella campesina Salomón O robo al pescador En camarones Ensalada especial De aguacate En camarones Es una delicia Cazuelas Parrillas Hay parrilladas también De carne O de pescado O de pollo Lo que usted quiera En la cocina de Cosio Que es un chef internacional A mi particularmente Me gusta es ahí En el barrio San Alonso En la calle 21 Calle 20 Número 2739 Subiendo Ahí está a la derecha Antes de media cuadra La cocina de Cosio Noticias Esta noticia es en Pereira ¿Cuáles fueron los hechos Más importantes De la semana que termina en Pereira? Capturado en flagrancia Un hombre de 52 años de edad Por el porte de un arma de fuego Tipo pistola En vía pública De la carrera 14 Con calle 63 Del barrio El Plumón Es capturado Mediante orden judicial Un hombre de 28 años de edad Por el delito de hurto Calificado y agravado Es aprehendido En flagrancia Un adolescente De 17 años de edad Al ser sorprendido Con 350 gramos De marihuana Distribuidos en dosis Listas para su comercialización Invitamos a la comunidad A adquirir sus celulares En sitios reconocidos En aras de evitar La compra de equipos móviles Hurtados E incurrir en el delito De receptación Pues de manera diaria Se efectúan capturas Por este delito En los controles En los que se efectúa Verificación En el sistema IMEI Seguimos en impacto Noticias Para más televidentes Que a esta hora Nos están sintonizando En diferentes ciudades De Colombia Gracias A todos los que siguen Compartiendo Muy amables A todos los amigos Que siguen comentando También Dios les siga bendiciendo Porque son unas personas Formidables A quienes Dios bendecirá Porque me bendicen a mí Con esa forma de compartir A César Augusto Carriñizales Jiménez Desde Guamal Meta Así era desde Guamal Pati Pertels Que también está en la sintonía César Javier Cañizares Ay sí También todos los que se están compartiendo Muchas gracias Vamos con esta otra noticia Rapidita ¿Cuál esta noticia es? Esta noticia Es en Bogotá Fue capturado Este delincuente Que había robado A una señora enferma En Transmilenio ¿Trabaja hermano? ¿Por qué no trabaja? No le quitó nada No hermano Es una rata Una rata Es lo que es usted Lo va a boletear hermano ¿Qué tapa la cara? ¿Ahí sí le da pena? ¿Mucha pena o qué viejo? No, yo porque yo no he hecho esto No, entonces ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo mío? Por algo es que está acá ¿Sí o no? Por algo es que también la gente Lo llevó a coger Es lo que es una rata Usted no tiene mamá No tiene hermana No tiene mujer Entonces ¿Por qué hijo de puta Lo hace? ¿Por qué no trabaja? Bueno, está ahí Pero ¿Qué tal eso? Los ratas dicen que no Que ellos no se robaron nada Que no son ratas Hay que cascarlos Miserables Dale de lo lindo Es como un tipo Que me está ofendiendo Por redes sociales Yo espero que así como Es de arrechito Por las redes sociales Se me pare de frente Porque cualquier amiguito Quiere que le presente ¿Este? ¿O este? Gracias a Dios Somos bien entrenaditos Hacemos deporte Y estamos bien de físico Y tenemos buena juercita Para que la tetica La mamá le puso la tetica ¿En dónde? ¿En la boquita? Pues por ahí también Se le puede poner una manita Esto un puñito así Bien puestecito 112 héroes de la patria Todavía no se sabe nada ¿Dónde están? ¿Quiénes los mataron? ¿Quiénes los secuestraron? ¿Su familia? ¿Sus hijitos? ¿Sus mamás? ¿Sus esposas? No saben nada de ellos Hoy en el Día Internacional De las víctimas Nuestro reconocimiento Para esos héroes de la patria De la desaparición Según Santris Iván Márquez Y todos esos secuaces El país Y todos esos malditos Terroristas Que ellos ya sabían Que ellos no se iban a coger Y que ahí dicen Que todavía les tienen El sueldo de congresistas 90 millones de pesos 99 millones de pesos ¿Por qué tal Estos malditos También del gobierno corruptos Congreso corrupto? Pero bueno Eso se lo debemos A Farsantos A La Paz Y a todos los amigotes Que gobernaron con Santos Desde el Congreso De la República De la coalición mayoritaria Señoras y señores Daniela Salcedo Estuvo en el control Máster de misión Daniel Felipe Alvarado Velázquez Carlos Bedoya Nelson Becerra Nicole Chacón Margarita Sánchez Juan Pablo Velázquez Todos ellos estuvieron En las redes sociales Con la dirección De José Velázquez Pereira Deseamos que tengan Feliz fin de semana Oren Denle gracias al Señor Y que todos Seamos bendecidos Conociendo la palabra de Dios Respetándola siempre Saludos moteros Dos al pecho Y uno arriba Bendiciones Chao El magazine de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velázquez Pereira Donde usted Adelante Donde usted Donde usted Donde usted Donde usted Donde usted